El director general de biodiesel, Marco Antonio Cautiño Gómez, desmintió que la planta de producción de biodiesel no está en funciones, por lo que advirtió a los medios locales que planeará una visita en coordinación con la Secretaría del Campo para constatar que la producción de palma de aceite continúa en funciones en Chiapas. Al concluir su comparecencia ante la Comisión de Energéticos que preside la diputada Alma Rosa Simán Estefan, explicó El reto más importante es dejar de consumir diésel fósil, reducir la matriz energética en ese sentido, que es muy importante. La capacidad instalada ya está, tenemos que hacer una conciencia ambiental. Yo creo que el rumbo es seguir apoyando a los amigos responsables con el ambiente para que consuman este producto. La capacidad está, como lo comenté, tenemos capacidad para abastecer el 10% de nuestro mercado sin ningún problema. El director general de biodiesel conminó a la iniciativa privada, especialmente a las empresas socialmente responsables, a que se sumen al consumo de este producto de origen de la Jatropa, que a decir suyo es rentable en Chiapas. Indicó que el Estado se consolida como una entidad productora de energías limpias con tecnología de vanguardia. El litro de biodiesel se comercializa en 14.50 pesos, que en este mes tiene un 10% de bonificación, es decir, actualmente ostenta los 13.05 pesos. Anualmente se comercializan 340.000 litros con una derrama de 3.400.000 pesos. El gobierno del Estado gasta por tonelada de aceite de palma 950 dólares. La tonelada de Jatropa cuesta 800 dólares y la tonelada de aceite vegetal usado es de 200 dólares. El reto principal no es caer en el tema de los subsidios, explicó. No queremos caer en el tema de los subsidios. Creo que este tema está parte de cualquier otro tema con respecto a los beneficios ambientales que ellos representan. No podemos establecer esquemas como las gasolinas, que no nos tienen ningún beneficio ambiental, y nosotros tenemos que decirle a la comunidad que tiene que utilizar un producto que le permita tener en el corto y en el futuro una estabilidad en el medio ambiente. Eso es lo relevante del tema. Con información de Claudia Lobatón para Sintesis Televisión, Dana Estrada.